Había un hombre llamado Papachango, que se enamoró de una mujer de otra tierra. Dejó su propia tierra para encontrar a su amor. Hizo un hogar en una tierra extranjera con sus hijos, Pedro, Isabela y Martín. Pero Papachango siempre extrañaba su tierra, su amor. Gracias. Papachango ya está viejo y le llama su amor su tierra. Papachango estando en su tierra compró una montaña. Ahora Papachango está sentado en su montaña extrañando a la familia que dejó. Papachango